Prometí a este país que iba a haber un ministerio público que iba a actuar, caiga quien caiga. Y eso es lo que se está ejerciendo en este país. En este país ya no hay vaca sagrada. En este país, todo el que la hace, la paga. Ya se encargará la justicia de determinar. Gracias por estar ahí de nuevo con nosotros, como siempre. Aquí estamos duro y directo. Miren, la justicia dominicana está a rojo vivo. Primero, hay muchos conflictos allá, muchos problemas. Y especialmente, por ejemplo, ahí está el caso de Juan Medina, quien era el inspector general del ministerio público. Un hombre que llevaba muchos casos y que tenía dentro de su responsabilidad muchos casos sonoros que se están investigando allá. Y bueno, Juan Medina fue sorprendido en la oficina de otro procurador que estaba buscando y revisando documentaciones. Evidentemente, se piensa que él estaba buscando y filtrando informaciones a parte de los que están implicados en algunos casos. Eso no nos puede extrañar porque allá hay muchos, la mayoría de los que están en el ministerio público, en la Fiscalía del Distrito Nacional, en todos los distritos, son gente que estaban ahí ya trabajando. Y si bien es cierto que hay mucha gente seria, hay muchos que eran delincuentes del PLD y que siguen ahí trabajando todavía. Pero bueno, él fue suspendido y seguro que van a actuar disciplinariamente, lo van a investigar y todo eso. Pero aparte de este caso de Juan Medina, está el caso del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Se habla de que este es el caso, señores, que va a estremecer el país. Ese caso se habla de que es más grande, imagínense, que los demás casos juntos, antipulpo, coral y todas esas vainas. Así que ya ustedes pueden imaginar lo que puede pasar con esto. El ex ministro de Hacienda que tenía que ver con la administración de dinero público y que se habla de que él hizo muchos pagos por miles de millones de pesos irregulares que van en contra de la Constitución, en contra de todas las leyes del país. Y entonces hace mucho que se está investigando. Dentro de las acusaciones que hay con él son de asociación de malhechores, falsificación, lavado de activos, asociación para delinquir, coalición de funcionarios, entre muchos más, etc. Este señor, Donald Guerrero, que es un hombre poderoso, tiene todo, tiene poder, tiene dinero y tiene mucha gente que lo pueden defender. Sin embargo, esto creo que le va a servir de poco. Ya él está, ha sido llamado varias veces a la Procuraduría y entonces ha habido incluso un enfrentamiento entre Miriam Germán y Jenny Berenice. ¿Por qué esto? Porque Miriam Germán dice, los abogados primero, los abogados defensores de Donald Guerrero, porque todavía él no está preso, todavía no está con medida de coerción, pero se piensa, en cualquier momento se le puede solicitar medidas de coerción. Pero los abogados han dicho que él tiene derecho a saber de qué se lo están acusando y que debe tener acceso a las acusaciones, a los documentos de lo que se está acusando él. Miriam Germán dice, le envió un mensaje a Jenny Berenice, una comunicación donde dice que él tiene derecho a eso bajo una ley que hay allá, de que él tiene derecho a saber de qué se está acusando. Jenny Berenice, por su parte, dice a ella que ella no puede entregarle a Donald Guerrero, a sus abogados, la carpeta con la investigación que se tiene, porque eso puede entorpecer. Imagínense que a Donald Guerrero se le dé una carpeta con las acusaciones, con las investigaciones, donde se le diga, estamos investigadores por esto y esto y tal banco y tal cosa. Es obvio que él va a buscar la manera de contrarrestar esto y de entorpecer la investigación. Y esto ha traído un enfrentamiento entre ellos, entre Miriam Germán y Jenny Berenice. Ahora, yo entiendo a Miriam Germán y a Jenny también. Miriam Germán es una persona muy correcta hasta ahora, pero además también es, por eso está donde está, súper inteligente. Ustedes recuerdan lo que pasó con Jan Alain. Ustedes recuerdan que cuando él estaba en el aeropuerto, Jan Alain se quejó y sus abogados dijeron, yo no tengo impedimento de salida, yo no tengo una alerta de migratoria. Entonces, ¿por qué me están deteniendo aquí en el aeropuerto? Si a mí no me han notificado nada, si yo no estoy bajo arresto, si no estoy... Entonces Miriam Germán, cuando él se quejó y los abogados, Miriam inteligentemente dijo, él tiene toda la razón. Tienen que darle... Tienen que poner claro eso. Si él tiene alguna acusación, si tiene alerta migratoria. Y eso es inconstitucional y deben de quitarle eso inmediatamente, porque si él no está detenido, ¿por qué tiene esa alerta? Y entre otras cosas. Eso fue lo que dijo Miriam Germán. Y Jenny Berenice dijo, perfecto, tiene toda la razón. Le vamos a quitar la alerta migratoria, pero inmediatamente le solicitó medidas de coerción. O sea que Jenny dijo, no, él tiene razón, porque lo que pasa es que lo estamos investigando. Pero bueno, lo que hizo fue que aceleró el proceso y le solicitó medidas de coerción. Y lo demás, ya ustedes saben lo que es. Lo que están los víveres, como dicen, tiene ahí más de un año preso, Jan Alain, acusado del caso Medusa, que ya ustedes se imaginan y saben lo que esto implica. En este caso de Donald Guerrero, yo creo que es lo mismo, porque Miriam está diciendo que él tiene derecho a ver la carpeta, pero se sobreentiende que a él no se le puede entregar una carpeta de investigaciones. Imagínense aquí en Estados Unidos me están investigando a mí y me van a dar a mí todos los pormenores. Mira, te estamos investigando esto y esto y esto para que yo me... No. O sea, yo pienso que Miriam está haciendo eso. Y emitió ese comunicado a Jenny de que tiene que enseñarle la acusación y eso. Y Jenny Berenice, yo no dudo que acceda un poco, porque ella dice que si le da toda la información, entonces eso va a entorpecer la investigación. Ahora, lo que puede hacer Jenny Berenice e inmediatamente, ya con la investigación que tiene, solicitarle medidas de coerción rápidamente a él para poder, ya después que esté detenido, enseñarle las acusaciones. Yo pienso que eso es lo que va a pasar. Yo no dudo de que en los próximos horas, en los próximos días, supongo yo, pienso, que a Donald Guerrero, ex-ministro de Hacienda, se le va a solicitar medidas de coerción por todos estos casos. Y repito, porque hay muchos casos irregulares, ustedes han escuchado toda esa tierra que tenía el CONSEA y toda la tierra del gobierno que se ha quedado en manos privadas. Se habla de que él le dio, le pagó mucho dinero a gente que tenían tenían terrenos irregulares y él le pagó dinero por expropiaciones y muchas cosas más. Un tema muy complicado. Pero bueno, se habla de que este es el caso más grande que se ha visto. Incluso se habla de que es más grande que Baninte. Imagínense ustedes. Así que en los próximos días vamos a seguir viendo sobre este caso de Donald Guerrero, ex-ministro de Hacienda. Seguro que en los próximos días le van a solicitar medidas de coerción. Vamos a seguir dándole seguimiento a este caso. Gracias por estar ahí de nuevo. Feliz tarde. En este país ya no hay vaca sagrada. En este país todo el que la hace la paga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!